Está muy bien porque todo es gratuito, he tomado lo que es depilación, uñas y pues la verdad sí estoy muy agradecida por este servicio que están prestando. Cuando no hay dinero pues se viene a traer a los hijos al corte de cabello, a que hagan pues varias actividades como colorear, jugar, aprender muchas cosas. Se aprovechan, todo es gratuito, es un apoyo que nos dan a nosotros, pues sí estoy muy agradecida.